De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que empezar a ponerle agua a la tinaja, pedirle a Jesucristo que venga a cambiar su vida, confiando en su poder, en el poder transformador y purificador de su sangre. El triunfo en la cruz, hermano, no fue claramente visible el Viernes Santo. ¿Sabe cuándo se hizo visible el triunfo de Jesús en la cruz? Se hizo visible al amanecer del día de Pascua. Es decir, cuando fueron a la tumba y se dieron cuenta que ahí no había nada, que la tumba estaba vacía. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, ¿qué hizo? Llevó en sus manos, ¿verdad?, la llaga y en su costado las heridas de su victoria. Así también, hermano, que Jesús se hará visible en tu vida cuando le permita resucitar en ti, cuando le permita resucitar en ti. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 32, dice, Yo, por mi parte, cuando sea levantado a todo, atraeré hacia mí. Así, hermano, que tenemos que permitirle a Jesús que sea levantado en tu vida, que sea levantado en ti, para que pueda entender y decir que un día, como dijo San Pablo, he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Yo recuerdo, estando en la República Dominicana, estábamos celebrando en el lugar donde el padre Emiliano se le dio sepultura, en el templo de Jesús resucitado, cuando estaba haciendo la oración por los enfermos. Dije, hay una mujer que sufre de depresión alta y tiene mucha dificultad para respirar y caminar. El Señor te dice, estoy tocando tu vida ahora, tu corazón por el perdón, pero también como señal de que te he perdonado. Entonces, camina libremente. Yo le dije esas palabras. Y le dije, la mujer, levántate en el nombre de Jesús. Y le di indicaciones de lo que estaba recibiendo, ese calor en la espalda, en los pulmones. Y la mujer se levantó, hermano, y empezó dando pasitos. Y yo le dije, si te puedes caminar, venga corriendo para acá. Y la mujer le empezó a correr y darle gracias a Dios por lo que estaba haciendo. Jesús te dice en esta noche, mira, estoy a la puerta llamándote. Si me abre, entraré. Y Jesús quiere entrar en tu vida para devolverte la esperanza. Siendo nosotros, hermanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados, hermanos, para recibir ese amor de Dios que tiene para cada uno de nosotros porque nos ama. Por eso, que esta imagen triste que tenemos en nuestra vida se conforme hoy en bendición para la gloria y la avanza de su nombre. Voy a tomar las peticiones que he recibido de Consuelo Gutiérrez. Pide oración por su nieta, Rosy Olvera, que tiene problemas en su intestino. El diagnóstico médico está inflamado. Segundo, nos pide Ernestina Joshua, liberación, sanación. Por su hijo Joshua, perdón, Ernestina. Nos está pidiendo oración por su hijo Joshua en otro momento. Ella ha pedido también por su liberación y por su sanación. Esta noche te pedimos, Jesús, que rompa las cadenas de su corazón, que lo atan a esa adicción buscando aprobación y amor. Señor, sana ese sentimiento de abandono. Él sufre de herida de abandono. No sé si fueron sus padres que lo abandonaron. Él se siente sola y por eso ha recurrido a valorarse a través del alcoholismo. Libéralo y rompe esa cadena sanando sus heridas. María de Lourdes pide sanación de su calumna para poder estar habilitada, para poder trabajar y para que el Señor la libere del miedo. Señor, en esta noche hoy te presentamos estos tres hermanos que se han acercado a ti, como el ciego de Jericó, como el paralítico de 38 años. Y tú te has acercado y le dices, quieres sanarte, Señor, que esta noche tú, por el poder de tu santa llaga y por tu sangre bendita, circule sobre su cuerpo y sobre su corazón y su mente, para que sean sanados y liberados en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos a ti, Padre, porque cuando pedimos en su nombre, tú nunca nos los niegas, pues en fe te damos gracias por lo que tú ya has empezado a hacer en la vida de Consuelo, en la vida de Ernestina, de Joshua y de María de Lourdes, también en la vida de cada uno de nosotros. Así sea. Amén. Hermanos, hemos llegado al final de este programa de Bendición en Bendición. Recuerda que tenemos una cita mañana a la misma hora. Que el Señor te bendiga y te llene de su paz. Así sea. Amén. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y listo. Fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio. Gracias.